¿Qué pasa Nakamas? Que no con el pánico, solamente vengo con estas pintas para que me hagáis caso, ¿vale? Una vez diga lo que tengo que decir ahora, ya pasamos luego a un outfit normal y que no dé vergüenza. En este mismo instante, desde que se ha subido el vídeo Nakamas, estoy en directo estrenando una nueva sección que viene a ser teorizando en directo, es decir, una forma de improvisar teorías. Vosotros en el chat me pondréis, teoriza sobre no sé qué y el tito quinto pues vendrá aquí a teorizar. Es una prueba, puede salir bien, puede salir mal. Os invito a Nakamas a que entréis ahora mismo, ahí debajo en la descripción, a mi enlace de Twitch. Y lo dicho, ahí entráis y ya está, ¿vale? Me pongo normal. Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un... ¡Elecciones de Nakamas! Una sección Nakamas que es muy fácil y muy sencilla y es que yo voy a Instagram, ¿vale? El cual, lógicamente, os recomiendo encarecidísimamente que vayáis a seguirme, puesto que cuento cosas de mi vida, subo cositas de One Piece, cuando me compro una figura, un tatuaje nuevo, pues lo pongo, hago preguntas y respuestas ahí con todos vosotros mediante las historias y salen vídeos a raíz de vuestra participación en esta red social. Así que Nakamas os recomiendo que vayáis ahí, a Instagram, pongáis quinto barra baja emperador y me sigáis, ¿vale? Pues lo dicho, voy a Instagram, pongo una historia diciendo que me deis a elegir entre cosas, ¿vale? Normalmente de One Piece, pero ya lo he abierto a que pueda ser de cualquier otro anime, de cualquier cosa de la vida en general, pero predomina One Piece, siempre. Pues bueno, voy ahí, me deis a elegir entre algunas cosillas y fácil y sencillo, sale sección de ahí. Bien, Álvaro Nú tiene el placer de estrenar este vídeo con la siguiente elección. Futuras recompensas de todos los mugiwars. A ver, elecciones de Nakamas. Elecciones, una cosa u otra. Futuras recompensas de todos los mugiwars. Elecciones de Nakamas. Una cosa u otra. ¡No es difícil de entender! Vamos con la siguiente. Esta sí de verdad. Baggy Yonkou por una buena razón o Baggy Yonkou solo por troleo de Oda. A ver, para mí Baggy es un personaje, de hecho quiero hacer un vídeo analizando exclusivamente a Baggy, ¿vale? Así que tampoco voy a adelantar tanto de esto. Pero simplemente si me tienes que dar a elegir entre cuál me gustaría a mí o cuál creo, ambas son la misma respuesta. Y es básicamente por un troleo de Oda. No porque Baggy haya hecho algo grande, sino simplemente por meme, porque es el personaje favorito de Oda. Porque le regala todo lo que Baggy necesite. Y en este caso pues se da de esta manera hasta el punto de ser un puto Yonkou. Pero en lo personal y a modo de pequeño avance para el vídeo que haré posiblemente esta semana, no. O sea, no creo que haya hecho algo grande o algo impresionante para que sea nombrado Yonkou. Todo es pura suerte. Tiago continúa con la siguiente. Yami el cigarros dentro de One Piece, horero no a porro dentro de Black Clover. Esta tengo una respuesta bastante segura además. Y es que yo preferiría ver a Yami, capitán de los Black Bulls dentro de Black Clover, ¿vale? Con poder de la oscuridad. Y espadachín dentro de One Piece antes que a Zoro, perdiéndose, ¿vale? Y en vez de encontrar Laugh Tale, pues se encuentra con el reino de corazón. Por un motivo sencillo y son los niveles de poder. Sobre todo por eso, más que por otras cosas. Zoro, al final al no ser usuario de una Kuma no Mi, sería una persona sin magia en el mundo de Black Clover. ¿Y qué pasa? La gente sin magia, a no ser que seas hasta, obviamente, es gente que no está destinada especialmente a ser muy poderosa o habilidosa. Y es verdad que Zoro obviamente tiene grandes poderes y grandes manejos en el arte de las espadas. Y no sería un Don Nadie ni mucho menos. Sin embargo, tampoco sería el más destacable de todos. Mientras que si coges a Yami y lo pones en One Piece, un tío que es un espadachín que te cagas y encima tiene unos poderes de oscuridad relativamente diferentes a los que tiene Kurohige, pero que no dejan de ser como un sustituto de una Kuma no Mi, pues me encantaría verlo. Además que Yami es mi personaje favorito de Black Clover y sinceramente creo que sería un show verlo en One Piece. O sea, sería un Yonko sin ningún problema. Es más, sería un Shanks 2.0, diría yo, porque tiene como una actitud seria, épica y pasota a la vez. De hecho, le gusta no ningunear ni menospreciar, pero sí como vacilar de que eres malo, básicamente. Tiene como esa actitud Yami. Y entre eso y el poder de la oscuridad y la espada sería un personajazo dentro de One Piece. ¿Ir a Nakama Fest desnudo o prohibirle la entrada a Javi? ¿Quién coño es Javi? Android hace la siguiente. Oden Nitorium o Yojin Karate. Pues a pesar de que soy un gran amante de estas dos técnicas, ¿vale? El Yojin Karate, digamos que está muy guay y de hecho dentro de los estilos de combate es de mis favoritos, en realidad, porque tiene un abanico súper amplio, permite jugar con el propio agua, que eso es algo muy roto en un mundo donde hay mucho usuario. Sin embargo, a nivel personal, yo disfruto más viendo el Oden Nitorium, porque soy un puto fanboy de Oden, ¿vale? Y me encanta y me encantó cuando los Vainas Rojas intentaron representar este estilo de combate, el Oden Nitorium. Todo eso me encantó y me emocionó muchísimo más de lo que me haya podido emocionar cualquier técnica del Yojin Karate, por mucho que Jinbe lo sepa usar, que da gusto. A nivel de utilidad, en el mundo de One Piece, seguramente sea más útil el Yojin Karate. Ya os digo, o sea, manejar el agua en un mundo donde la gente es débil al agua, además, donde hay piratas, donde hay barcos, donde el agua es primordial, pues coño, obviamente, seguramente sea la técnica de combate más chetada y más rota de todas. Sin embargo, a mí, gustarme, me gusta más el Oden Nitorium. Soy un básico. ¿Madre de Luffy, Bonnie o Crocodile? Ojo a eso. Para empezar, no es ninguna de las dos, ni creo que sea ninguna de las dos, o sea, bueno, puede ser que lo sea, ¿no? Pero no me gustaría que fuera ninguno de los dos. Ahora, de elegir uno, preferiría que lo fuera Bonnie, porque es que Crocodile no le veo ningún sentido. O sea, la única cosa a la que la gente se amarra para que Crocodile sea la madre de Luffy es literalmente que hay una teoría, que es que ni es cierto, es una teoría de que Crocodile fue mujer. Entonces es como que la gente va con las pinzas microscópicas a agarrar la teoría, que repito, no es confirmación, la teoría de que Crocodile fue mujer para encima decir que ya que fue mujer, fue la madre de Luffy. Y es como, a ver, hijo mío, entonces... Mira, eso es lo que no diría Crocodile a Luffy, porque no es su hijo. Hijo mío, si Crocodile fue villano de Luffy, no era basta. Lo intentó matar dos o tres veces. Lo derrotó, le ninguneó, le insultó, le hizo absolutamente todo. Podría hacerlo, igual, igual, aunque fuera su madre, pero no mostraría una mínima pista, un mínimo ápice, alguna mueca de algo, de odio, de pena, de rabia, de, yo qué sé, de fingir, yo qué sé, pero es que no sirvió absolutamente nada, no tiene ni un sentido que Crocodile sea la madre de Luffy. Bonnie, tampoco es que lo tenga mucho, pero bueno, más que Crocodile sí, con lo que me quedo con Bonnie. Daniel hace la siguiente pregunta. ¿Ir a un evento en Japón o eventos en Latinoamérica barra España? Pues yo creo que para sorpresa de muchos me quedaría con un evento en Latinoamérica. En España, pues, ya voy a varios eventos de España, entonces tampoco cuenta, pero entre ir a Latinoamérica a eventos de manga o a Japón, fijaos lo que os digo, preferiría ir a Latinoamérica porque Japón yo prefiero visitarlo más a modo normal, cultural, o sea, sí ver muchísima mierda de anime, pero yendo a barrios como Akihabara, entrando en tiendas, no necesariamente a un evento donde tampoco me enteraría ni de la mitad de las cosas porque está todo en Japón y solamente podría tirar de lo visual. Mientras que en un evento en Latinoamérica podría tirar de lo visual, enterarme de todo y además podría conocer a un montón de nakamas de ahí de Latinoamérica, que a mí es una de las cosas que más me gustaría porque yo cuando voy a eventos, en lo primero en lo que voy pensando es sobre todo en viajar y conocer ese sitio en cuestión, cosa que con Latinoamérica suma muchos puntos, y por otro lado en estar con nakamas. A mí me encanta estar con suscriptores, me encanta estar hablando, teorizando, riéndonos de todo, me encanta. O sea, muchas veces he ido a echarme luego unas cañas, unas cervezas con suscriptores que nos hemos llevado súper bien en eventos, pues a mí eso me encanta. Entonces, poder llevarlo a Latinoamérica y visitar Latinoamérica, comida de ahí, cultura de ahí, y todo de ahí, y estar con subs, que en un principio nunca podría haber estado, vamos, lo afirmo desde ya. Javi va con la siguiente elección, ser un gigante o ser un tontata. Ambas opciones son interesantes porque tienen capacidades sobrehumanas, ¿no? Un gigante, aparte de ser un puto gigante, está mamadísimo, y un tontata está bastante más mamado en proporción a lo que un humano está con su tamaño. Es decir, un tontata es diminuto, pero tiene una fuerza de muchos humanos. Entonces está muy reto, en realidad. Y de hecho, a nivel de infiltración y de todo, un tontata sería mejor. Sin embargo, a mí me tira más la idea de ser un gigante. Tiene unos valores, de lo poco que conocemos, muy guays, ¿no? O sea, de ser muy valiente, de tirar para adelante sin miedo a la muerte. No sé, a niveles generales, el hecho de ser un gigante, además que no tienden a estar esclavizados, como lo han sido, por ejemplo, los tontatas durante mucho tiempo, tanto en el siglo vacío como actualmente lo eran con Doflamingo, pues entre esas dos situaciones la verdad que me quedo con ser un gigante, aunque me tenga que agachar bastantes veces para pasar puertas. Que haya un Impel Down 2.0 o que muera Sabo directamente. El problema de todo esto es que ambas opciones pecarían de repetitivas, ¿no? Porque Ace ya estuvo en Impel Down, Luffy tuvo que ir y bla, 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 y Ace ya ha muerto. Entonces, pues Sabo, lo mismo, ¿no? Aún así, yo creo que sería más repetitivo y peor escrito, o sea, peor historia para la propia trama que Sabo muriera. O sea, déjame a un hermano de Luffy vivo, ¿sabes? Y aparte de eso, yo veo más alternativas interesantes a un Impel Down 2.0, donde esta vez, en vez de Luffy, vayan todos los mugiwaras con un Luffy rotísimo, con Haki, pudiendo hacer alusión al dios de la liberación y no sé qué dentro de Impel Down, que por cierto, pequeño detalle, Luffy ya liberó a muchas personas en Impel Down, ¿vale? Algo que tiene que ver con el dios de la liberación y que de hecho, en el manga, cuando Luffy estaba con el otro Yonko, con Baggy, esto que me suena surrealista decirlo, pero es que es así, Luffy estando con Baggy en Impel Down, ya hubo una persona por ahí random que dijo, oh, es un dios de la liberación o algo así del estilo. O sea, aquí Oda soltando Forest Shouting desde Impel Down. ¡Goda! Perdón, que me he ido más por las ramas que Gaimon. Pues eso, que sí, que básicamente me quedo sin ninguna duda con un Impel Down 2.0, donde volveríamos a ver a Bon Clay, un Luffy mucho más roto, nuevos enemigos liberados de prisión, como por ejemplo Doflamingo, o sea, vamos, podrían salir cosas muy guapas que con una muerte de Sabo... ¿Cerveza o Cubata? Absolutamente nada que ver con One Piece, pero me interesa responderlo. En un momento tranquilo, es que depende del contexto, en un momento tranquilo o para empezar la noche unas cervecitas bien. Si ya es algo más de que vas a fuego o eso, o que has tenido un día muy estresante, por ejemplo, un viernes súper petao, y de repente llegas con tus colegas en una terraza, ahí, si me da la venada, me puedo pedir un Gin Tonic y todo. Entre las dos, por norma general, prefiero el Cubata, pero ya os digo, momento chill, normalmente cerveza, momento a tope, Cubata. que la peli de Sanx sea un triunfo y el Life Action un fracaso o al revés, pues preferiría que el Life Action fuera todo un éxito y la peli un fracaso, porque en Life Action hay gente con muchas expectativas y creo que va a decepcionar más un mal Life Action que una mal película, es decir, las películas, sabemos lo que hay, sabemos que muchas veces pueden ser buenas y otras no, en este caso apuesta desde el principio sin base alguna, solamente mera intuición, para mí, lo de que hayan metido a Sanx en la película y lo pongan como argumento principal es simplemente un vendehumos, es decir, Sanx no va a tener un gran papel dentro de la serie, dentro de la película, perdón, y no creo que vaya a ser algo increíble la película, sino que ya os digo, va a girar más en torno a Uta y Luffy más que al propio Sanx, con lo que, puro humo y yo prefiero que eso sea así y sea mala película y nos la sude a un Life Action que emocionó a muchísima gente desde el principio mucho más que una película que hay muchas y donde se ha intentado justificar que el Life Action va a ser bueno con buenos actores, muchísimo presupuesto e intentando crear un feeling, digamos, entre espectadores y Netflix muy bueno con los actores de por medio, no sé, hay muchas cosas que prometen que lo van a dar todo en el Life Action, sin embargo, mucha gente esperamos que la peli sea un vendehumos, con lo que me apuestaba para el Life Action. Vamos con Dragon, Nakamas. que Dragon fuese ex almirante o que fuese ex pirata de alto rango. Me gustaría y le vería más sentido a que fuera un ex almirante, tal vez más que un ex almirante un ex marine, no creo que llegara al rango de almirante, pero sí que preferiría eso porque por un lado si fuera un pirata, ¿por qué necesidad tendría que montar una armada revolucionaria? No podría ser simplemente los piratas revolucionarios o algo así, o sea, ya que está como enemigo del gobierno siendo un pirata, pues que siga haciendo lo que está haciendo ahora como revolucionario pero bajo el nombre un pirata. Eso no vería mucha lógica que dejara de ser un pirata para ser un revolucionario. Sin embargo, un ex almirante, un ex marine, tiene todo el sentido del mundo que deje la marina porque ha visto toda la mierda que se mueve y todos los secretos que hay detrás para intentar destruir la marina, tanto desde dentro, fundando S.W.O.R.D. ya sea él o algún contacto suyo como Aokiji, Fujitora tal vez, Sengoku, sea quien sea y por otro lado confrontando directamente con una nueva entidad que no es ni pirata ni es marine como es el ejército revolucionario. Con lo que a mí me tira más la verdad que sea un ex almirante. ¿Que Dragon tenga fruta o que no tenga fruta? Ah, pues depende. O sea, si voy a su puesto le pide unos melocotones y no tiene melocotones pues la verdad que me jodería bastante así que prefiero que tenga fruta. Y nada más mis queridísimos Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón preciosos. Muchísimas gracias por haber estado aquí hasta el final del vídeo. No os lo he dicho al principio y creo que es interesante deciroslo ahora. Si no estáis suscritos al canal me encantaría que me dierais una oportunidad que os suscribierais y que todo esto siga tirando para arriba porque esto no puede parar Nakamas. Así que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito agradecería muchísimo que vayas ahí abajo y le des una oportunidad al Tito Quinto. Por lo demás pues lo he dicho hasta aquí llegaría el vídeo os recuerdo que seguramente ahora todavía esté en directo pues haciendo esta sección nueva de teorizar ahí improvisando un poquito y demás. Y lo he dicho si os ha gustado el vídeo regaladme un like y como bien he dicho también suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo a Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!